Estimado estudiante, la Universidad Técnica Particular de Loja le da la más cordial bienvenida a la asignatura de Fenomenología y Filosofía de la Religión. Esta asignatura se imparte en el sexto ciclo de la carrera de religión y tiene una valoración de cuatro créditos. Hoy parece imponerse la convicción de que para conocer la propia religión es inevitable la consideración objetiva a la que someten las ciencias de la religión y la comparación sistemática de esta con el resto de las religiones. Esta comparación puede proporcionar un mejor conocimiento de los rasgos característicos de la propia religión y su constatación sin constituir ninguna demostración de la verdad de la propia religión. Ayuda al creyente a situarla en la historia religiosa de la humanidad y a descubrir su especificidad y originalidad. En referencia a los contenidos del componente, estos se han dividido en siete unidades que se abordarán de la siguiente manera. En el primer bimestre se estudiará la unidad 1 acerca de los estudios sobre la religión, la unidad 2 sobre la experiencia humana y religiosa, la unidad 3 referente a la religión y el hecho religioso, la unidad 4 que habla sobre el misterio y la unidad 5 que analiza la revelación divina y la respuesta religiosa del hombre. Continuando con el segundo bimestre, en la unidad 6 abordaremos el concepto de Dios, en la unidad 7 los argumentos a favor de la existencia de Dios, en la unidad 8 el ocultamiento divino y la naturaleza de la fe, en la unidad 9 el problema del mal, en la unidad 10 las raíces de las creencias religiosas, en la unidad 11 se habla de Dios y por último en la unidad 12 la vida después de la muerte. Le animo a poner todo su esfuerzo y dedicación para aprovechar los recursos que este componente pone a su disposición. ¡Éxitos y buena suerte!